De tu cuerpo quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez y una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias por amarme Pero no tengo ilusión que tú eres mi razón Por eso me voy Ay, 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 dime Dime lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 mira Mira, mira me, mi niño Mira que mi alma sagra Ay, 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 ay Mira que mi alma sagra Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez y una vida feliz Por eso me voy Ay, 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 dime Dime, dime lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Mira, ay, 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 ay Mira que mi arma sale ¡Sangra!